... Paco Paco Aquí llegó el cambio Anímalo Senor Paco Paco 25 unidades Esto de 4-8-30 Y uno 125 va a ser en antebrares Oye Paco y con otro equipo para acá y con un icon a ver Marco, cuidado rica nena ahí un momentico ahí ¿quién te llamamos aquí adentro? buenas tardes Marco, el Gori, Marco ¿quién aquí? ¿me escucho bien? ¿me escucho bien? ¿quién me está llamando? buenas tardes párese Marco, el Gori, Gori más párese, párese bueno, no me voy a escuchar el Gori, se me está llamando esta es la estación Monteadentro, Santiago Cuba, E.A. Marco, por acá que echando, que echando ahí, digamos yo se copio bien, le no se copio bien, no, él estaba acá, perdido oye es el Gori, 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 Gori ¿quién me está llamando? no me sé quién la Marco es que se con ustedes me dan el espacito ahí ¿pero qué va a validar, eh? ehh ¿y cuál es que no se va a hablar? ¿con cuál? oye, si me estoy en 40 también ok, me llamo a la gente ya tú sabes, el domingo es elincuente ¿qué? me llamo a Gori Gori, vamos a los 540, ¿sí le estuvo a los 540? 540 ok oh, ese chiquito, ese chiquito, ese niño que yo tengo aquí que estoy usando, los reyes 7,065 7,065 7,100 7,080 7,140 7,130 por ahí siempre hay gente y 7,094 y el de la Gori el de la Gori es un 500 plus pero el de la Gori es un de la Gori si, yo me paro ahí, mayormente o en la 94 o en la... 065 ya ves, estoy en la 7100 con los cubanos oh, ¿con cuál es el mando de la Gori dice ahí, 500 plus ay, no le dice más nada oh, bueno ah, pues yo le gusta a la Gori y que la cosa, señor ya te sabés, te digo dónde está en la Gori ¿cómo tú lo oyes? con mi misma modulación como una Gori la Gori es una Gori la Gori y el de la Gori es una Gori con la Gori es una Gori copiado copiado estamos que esté yo volando al que no me quiera una yo la... este la Gori con 7,50 uno a lo oye eh 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 ¿Cuánto está pidiendo para esa otra sienta? ¡Adiós, adiós! ¡Oh, ya está bien! Yo voy a ver igual. ¿Sabe con línea? Yo tengo línea de cosas, pero para que haya una gente a uno. Yo tengo una bocina muy bonita, pero se tiene que ver la foto. ¿Qué es el 63? Dice, hay con el 63, una bocina está bien bonita, morena. ¡Ah, bueno, está bien! Yo voy a chequear el antón. Sí, sí, había también uno de estos banderos de secuelos, pero es que lo dejó. Que lo dejó, es que lo dejó, es que lo dejó. Ah, bueno, está bien, está bien. Ahí está yendo bien, ¿verdad? La radio. Allí está bien, está bien, es que lo dejó en el mundo. Aquí estamos en el medio, pero no hay mucha más que la trabaja en el marcha. Ahora, si nos quedas en el equipo, ¿verdad?